Hola, Nico. Hola. Oye, sorry por lo de anoche. Mi mejor amiga terminó con su enamorado y bueno, yo tenía que acompañarla. Perdón. No, qué mal. No, mentira. Pero eso sí, si esta noche no salimos, voy a pensar que me estás choteando, ¿ah? No, esta noche salimos de todas maneras. ¿En serio? ¿Sí? Espero que Grace no se demore nada porque detesto esperar a la gente. ¿Qué digo? ¿Qué? No me dijiste que tenías enamorada. Pues ahora ya lo sabes. No, no, no. Ella no es mi enamorada. Ella es solo una... Apenas la conozco, Luciana. Nicolás de las Casas. ¿Cómo se te ocurre decir eso de mí? Bueno, no sabía que tenías esos gustos. Sorry, Nico, me equivoqué contigo. No, 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 Luciana. Esta chica no me interesa en lo absoluto. En serio. ¿Qué? ¿Después de todo? Después que me presentaste a tu familia. Fuimos a tu casa. Planeamos una reunión juntos para conocer a tus amigos. Y ahora dices que no te importó. Todos los hombres son iguales. No, 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 no. Lucianita. Yo soy bueno. En serio. Mira cómo te sonrío. Luciana. Ahora sí vas a decirme quién es esa tipita que quiere robarme tu amor. ¿Quién? Lu, ¿qué haces acá? ¿No ibas a salir con Nicolás? Sí, eso hice. ¿Y? ¿Verdad que es lindo? ¿Y se les ve tan bien juntos? My Pinky Friend y yo vamos a ser consuegras. Tiene enamorada. ¿Qué? 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 ¡Me dejó! ¿Qué tienes, Verónica? Nicolás es igual a todos. ¿Qué novedad? Imagínate. Lo encontré al frente, bien fresco, con una tipita, cualquier cosa, ¿ya? Y le di la oportunidad para que me pidiera disculpas y qué crees. Ni me miró, ni me dio excusas, ni me pidió disculpas, ni nada. ¿Te imaginas? ¿Y estaban haciendo algo? No quiero ni pensar en eso. ¿No sabes si a Nicolás le gusta su vecina? ¿Qué le va a gustar la vecina, ya? Si para eso me tiene a mí. ¿Cómo sabes que hablo de la vecina? Porque los vi por la ventana, ¿ves? Por ahí, los vi. Los viste juntos y no me dijiste nada, Grace. Qué mal. Qué mal. Es que, es que, es que no quería verte a sufrir, amiga. Ay, Grace. Perdóname. Es que tú eres tan buena amiga conmigo. Ay, por todos los cielos. ¿De qué me estás hablando, Luz? Cómo lo oyes. Nicolás es el chico perfecto. El hijo predilecto de la familia de las casas tiene una enamorada que es una... ¡Oh! ¿Aj? ¿Una aj? Una huachafita escandalosa. My Barbie. ¿No me estarás confundiendo? Nicolás es un caballerito. Solo estábamos conversando y vienes a ti pasar un escándalo. ¡Oh, my pinky god! ¿Un escándalo en las lomas? Horrible. Su... Yo no sabía dónde meterme. Pobre, my Barbie. Pero, ¿no te estarás confundiendo? Y se me dijo que Nico estaba bien solito. Esa es su enamorada. ¡Nicolás! ¡Nicolás regresa aquí inmediatamente! A mí nadie me deja parado de aquí. ¿Me escuchás? ¡Nico! ¡Nico! ¡Nicolás! 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 ¡Suscríbete!